Oigan, aquí está muy oscuro, ya me está dando miedo. ¡Ay no, chicos, qué miedo! La señora está en mis pesadillas, no puede ser, no. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas. Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un nuevo video. El día de hoy estoy súper feliz porque voy a hacer pijamada con todas mis amigas. Pero como siempre, antes de comenzar con el video, les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que se encuentran acá abajo en la cajita de la información. También no olviden utilizar el código Kory en la tienda de Robux. Compran mi coronita si es que aún no la tienen, les dejo el enlace aquí mismo en la cajita de la descripción. Recuerden pasar a los otros canales, al de Family Juega, que ahí estamos muy activos. Así que vayan para allá, chicos, terminando este video. Vayan a ver porque tenemos maratón de videos. Así que ahora sí, chicos, sin más, vamos a comenzar. Pues estoy muy feliz porque ya voy aquí con todos mis amigos. Estoy más que lista para pasar una noche súper divertida aquí con todos ellos. A ver, yo prefiero esta cama porque así si me caigo, pues caigo aquí mismo al piso. Oigan, es pijamadas, pero creo que nadie trajo su pijama, ¿eh? Bueno, ni modo, creo que nos dormiremos así con esta ropa. Oigan, estas almohadas están demasiado duras, ¿eh? Oigan, chicos, ¿y qué vamos a decir hoy? ¿Qué tienen planeado? ¿Qué les gustaría? ¿Hay que contar historias o cosas así? ¿Qué les parece? O podemos ver películas de terror también. No sé, ¿qué les gustaría hacer? Ay, mi amigo dice que si tengo bocadillos o algo para comer. Pero aquí hay una tienda muy cerquita. Así que yo creo que podemos ir a comprar bocadillos, papitas, chocolates y un montón de cosas para pasar la noche y pasarlo a la muy divertido. Aunque ya está muy oscura afuera, ¿eh? Pero como ustedes quieran, porque yo la verdad sí tengo hambre. Se me antoja un hot dog y unas papas, un refresco. Ay, no sé, demasiadas golos y las que quiero. Creo que ni voy a poder dormir de comer tanto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué les parece si íbamos de una vez a la tienda, chicos? Oigan, aquí está muy oscuro. Ya me está dando miedo. Vamos rápido. A la tiendita no regresamos, ¿eh? Porque está súper oscuro. No vaya a salir un ladrón o algo así. Ay, tengo miedo, chicos. Lo bueno es que aquí va mi amigo y cualquier cosa, él que me defienda, porque en verdad que esto sí que da miedo, chicos. Está muy oscura ya la calle. Solamente se escuchan los grillitos y da un poco de miedo, la verdad. Amigo, espérame, espérame. ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Quién llora, chicos? ¿Vieron eso? ¿Vieron? Era una persona. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Ay, no, chicos, qué miedo. ¿Quién es esa? Vámonos de aquí, vámonos. Corran, corran. Regresemos a nuestra casa. Oh, no, chicos. ¿Quién era esa? ¿Quién era ese? ¿Por qué estaba llorando? Oh, no, chicos, qué miedo. Quiero regresarme a mi casita. ¿Vieron eso, chicos? ¿Vieron eso? No, qué miedo. Era una señora. Pero estaba muy terrorífica y estaba llorando. Parecía la llorona o algo así. Ay, mamá, cierren puertas y ventanas. Tengo miedo de que venga esa señora y venga por nosotros. Ay, no, 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 no. ¿Pero por qué lloraba? O tal vez tengamos miedo y en verdad no sea nada malo. Tal vez estaba llorando por algo. Ay, ahí está nuestro papá. Dice, hora de dormir, niños. No, pero, 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 pero es que, pero es que acabamos de ver a una señora que estaba llorando en la calle y nos da muchísimo miedo que venga y que se nos aparezca. Mi amigo dice que vio que no tenía ojos. Ay, no, qué miedo. Ay, no, qué miedo. No, chicos. Por favor, tienes que creernos. Nos da miedo de que llegue. Dice que al parecer hemos comido demasiado gomitas. Y piensan, yo creo que nos estamos imaginando, pero no. Eso sí pasó de verdad. Es que en verdad yo no puedo dormirme, chicos. No puedo dormirme. Y es que así dormimos todos juntos. Alguien se viene conmigo. Alguien se viene conmigo, por favor. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Ay, amiga, no te separes de mí, amiga. Ay, me he quedado dormida. ¿Qué? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Estoy soñando? ¿Esto es un sueño? ¿Qué pasa? Oigan, ¿ya vieron por qué traigo de un lente? ¿Qué está pasando aquí? Oigan, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Será que estoy en mis sueños? Estoy soñando. Sí, estoy soñando. Oh, pero esto se ve muy bello. Wow, es como un mundo de arco iris. Y aquí estoy con mis amigos. Panqueques. Ay, no. ¿Escucharon? No. Otra vez la señora. La señora está en mis pesadillas. No puede ser. No. ¿Qué voy a hacer? Vámonos de aquí, chicos. No, hay un reloj. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no pasó estas cosas? Me quedaré atrapada aquí en el sueño. ¿Qué pasa? No, 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 chicos. Tenemos que salir de aquí rápidamente. Vamos, amiga. Muy bien, rápido, rápido. Tenemos menos de 50 segundos para poder escapar de aquí, chicos. Vámonos y no nos vamos a quedar atrapados aquí en este sueño. No, no. Ey, espérenme. Espérenme. No me dejen atrás. No me dejen atrás. Espérenme, por favor. No me quiero quedar aquí atrapada en este sueño, chicos. No, no, no. No me quiero quedar con la señora de las pesadillas. Chicos, espérenme. ¿Dónde están todos? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Desaparecieron? ¿Por qué ya no veo a nadie? Ay, no, chicos. No. ¿Qué está pasando? No. La luz. La luz. Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las demás? Nada más está mi amigo. ¿Y dónde están los demás? No. No me digan que no sobrevivieron. No puede ser. No. Tienen todavía casi 10 segundos para llegar aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No puede ser. No. 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 Y luego, chicos, si ya no pasan esto en los sueños, ¿será que ya no van a despertar? Chicos, he despertado de mi pesadilla. Oh, no. ¿Pero qué me ha pasado en los ojos? No puede ser. ¿Por qué tengo los ojos así? A ver, ¿tu amigo? Creo que mi amigo también. Ay, no. ¿Qué está pasando? No sé si estoy soñando. O sea, en la vida real. ¿Qué es esto, chicos? Tengo muchísimo miedo. Tengo miedo, chicos. Pero por alguna razón extraña, quiero ir hacia esa puerta. Amigo, espérame, amigo. Bueno, tú dime primero qué hay ahí detrás de esa puerta. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto, chicos? Es la señora de las pesadillas. Dice, vuelve a casa conmigo. ¿Por qué estamos yendo hacia ella, chicos? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vamos a...? Ah, dice que tiene jugosos dulces. Eso me agrada, ¿eh? Pero no, 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 no. Yo sé que no es buena idea. Sé que no es buena idea. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos, amigo? ¿Hacia dónde vamos? No sé por qué se iba dirigiendo sola mi bicicleta. Dice, sigue conduciendo. Me alegras que vengas a visitarme. Ay, mamacita, no sé ni qué estoy haciendo. Espero que esto sea una pesadilla, chicos. Ya quiero despertarme del sueño. No, no quiero, no quiero estar aquí, chicos. No quiero estar aquí. Por favor, que alguien me pellizque para saber que esto es un sueño. Dice la señora de las pesadillas que nos está sintiendo. Que ya sabe que estamos cerca de ella. Ay, no. ¿Dónde estamos, chicos? ¿Dónde estamos? Ay, miren mi cara. Qué horror. Qué espanto. Ay, me doy un charro de miedo. ¿Qué es esto, amigos? Ay, no. La arañota. La arañota. Qué miedo, qué miedo. Cuidado, amigos. Le tengo muchísimo miedo a las arañas. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que encontrar la forma de escapar. ¿Cómo podemos escapar de aquí? Dice mi amigo, ¿puedo controlarme ahora? Yo también ya estoy más consciente. Lo que quiero es escaparme de aquí. Ay, ¿cómo le hacemos, amigo? No podemos. Ay, no. ¿Qué es esto que está subiendo? Corre, 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 amigo. Tenemos que encontrar la forma de escaparnos de aquí. ¿Cómo hacemos? Hay que abrir estos cajones. A ver qué encontramos aquí para ver si podemos escapar. Vamos, amigo. Ayúdame a abrir estos cajones. Tenemos que encontrar la manera de escaparnos de aquí. ¿Qué está aquí arriba? Ah, es una llave. Ay, no. No, no, no. Está subiendo la lava. Ay, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Espero que mi amigo también lo haya logrado. ¿Qué pasa ahora, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está todo oscuro? Oh, por fin. Ya. Espero ya haber salido de la pesadilla. No puedo creer que lo logramos, dice mi amigo. Dice, oye, tus ojos ya no son negros. Y los tuyos tampoco, amigo. Pues lo hemos logrado. Lo hemos logrado, chicos. Así que hasta aquí me despido, chicos. Espero que les haya gustado un montón esta historia. Ya saben que nos vemos el día de mañana en otro videíguito nuevo. No olviden que los quiero mucho. Bye, bye. Ay, no. La señora de la pesadilla ya está. No. Esa historia yo creo que todavía continuará, amigos. No puede ser. No. Bye, bye. 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 ¡Gracias!